Y seguimos avanzando La elegancia musical del norte A B2 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que tus caminos sigamos Y que esa despedida se haga el bien de todos Inventar de algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, en fin mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viejo simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esa despedida se haga el bien de todos Inventar de algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, en fin mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viejo simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto J.B. Oliver Chirino Y así está Que quema, que quema, que quema Ringo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viejo simboleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Más hoy, por ti